Hola amigos, bienvenidos a Axel Irán, su podcast favorito. Estamos en el lavadero, donde ya saben que sacamos los trapitos al sol. Hoy tenemos una invitada muy especial, Tyler, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, estoy aquí muy contenta con ustedes y un gusto poder estar este día aquí. Bueno, Tyler hace cosplay y también juega, hace Twitch, tiene Patreon y NFIT, ¿cómo se llama? Ahorita nos va a platicar un poco más adelante de eso. Exactamente, y ahorita estamos en una expo, se llama Expo Magic, que fue en el Centro Cultural Toluca el 4 y 5 de diciembre. Entonces ahorita tenemos la oportunidad de poder entrevistar a esta Tyler y que nos diga más acerca de ella y toda la trayectoria, todo lo que tiene que conllevar ser cosplayer, gamer y lo más importante es que te conozcan porque creo que te tardaste demasiado en caracterizarte, en hacer tu cosplay y vamos a iniciar un poquito con eso. ¿Quién es Taylor? Bueno, Tyler nace desde hace mucho tiempo, yo inicié a hacer cosplay desde que tengo aproximadamente 14 años y el nombre surgió pues ya después, el nombre como artístico, hago cosplay ya de manera formal desde hace aproximadamente 3 años y también inicié con todo el mundo de Patreon y lo de vender los sets porque pues obviamente se requiere pues mucho conocimiento todo acerca de fotografía, de video, de cosas así, entonces también tuve que estudiar un poco de fotografía, de video, de dirección y antes de eso fui modelo un rato. ¿Me podrías hablar un poquito más cómo llevas tu vida personal con la parte de cosplay, de la parte de streamear en Twitch? Porque también es complicado la parte de ser streamear que eso también vamos a tocar más adelante. ¿Y cómo llevas tu vida personal con la vida profesional? Porque ya te dedicas ya de lleno, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, en principio es un poco complicado porque tengo el horario súper volteado, o sea, yo literalmente duermo en el día y a la noche es donde existo porque pues hago, cuando hago streams siempre es a partir como de las 9 de la noche y de ahí me sigo un montón de horas. Entonces creo que la mayoría de personas que se dedican a internet, literalmente la mayoría, tienen el horario súper súper volteado. Entonces eso pues sí, sí interfieren como en vida personal porque a veces igual te quieren ver o tienes reuniones familiares o lo que sea y es como de, ay, apenas me voy a dormir y todo esto. O sea, sí es un poco complicado pero yo creo que vale totalmente la pena. Bueno, algo que yo te quería preguntar que se hace como muy interesante es ¿En qué momento diste cuenta que ya puedes dedicarte profesionalmente a esto o ya formalmente? Ok, bueno, yo decidí dedicarme formalmente a partir de que yo ya tenía como más conocimientos acerca de fotografía, de video tenía como contactos que hacen foto, que se dedican a este tipo de cosas como a multimedia entonces yo decidí juntar mi conocimiento también de cosplay, de, se llama, bueno, maker de hacer como tus propios trajes, de hacer tus propios props y todas esas cosas entonces como era algo que ya me gustaba mucho, me llamaba la atención y aparte también con conocimiento de dirección de modelo, de cosas así yo consideré que era como un momento bueno para dedicarme a hacer este tipo de cosas ya con todo el conocimiento que tenía. Entonces tú dices que tu parte académica profesional, me imagino que estudiaste algo relacionado... Ajá, sí, 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 primero estudié diseño, estudié diseño y estuve pues de becaria con fotógrafos y cineastas bastante tiempo también Ok, llegamos a un punto importante en donde estamos ahora metiendo ya la parte, puede decirse económica en donde puedes explotar una imagen porque también es válido ¿Cómo se te ocurre, cómo llega la idea de meterte a las Patreon y a NFTs? Ajá Porque vimos que decía NFTs más 18 Sí, 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 bueno, primero lo de Patreon era una página que ya existía desde hace pues bastante tiempo pero era más conocida entre el nicho de fotógrafos, ilustradores, cosas así antes de que se hiciera como popular entre pues las chicas que hacen cosplay o e-girls o cosas así Entonces primero se hace popular Patreon a partir de que pues una chica muy conocida, Abel Delfín, hizo su Patreon y estas cosas Entonces también de ahí decidí entrar Después con los NFTs fue eso muy muy reciente Yo empecé a jugar juegos de NFTs como Axie Infinity Ah, es muy bueno Y de ahí me empezó a interesar bastante, me empecé a informar al respecto y después me enteré de que había páginas que ya se dedicaban a hacer NFTs como más 18 y esas cosas Yo también, bueno, en principio soy hero cosplayer, o sea, hago cosplay como de forma erótica y también cosplay normal Entonces decidí también intentarlo, mandé un correo a una página y me hicieron una entrevista y a partir de ahí ya me hicieron como embajadora de la página y ya pude irme de lleno con lo de los NFTs Es algo muy importante, bueno, antes de seguir con esto Sí, claro ¿Cuáles son tus juegos favoritos? ¿Qué streameas? ¿Y dónde te pones a encontrar en Twitch? Porque también queremos ir a ver, ¿te streameas diario? ¿A qué hora? ¿Y qué juegas para saber? Sí, sí, sí Bueno, de juegos que streameo, principalmente League of Legends, TFT Recientemente Animal Crossing, también Pokémon Go, no, Pokémon Unite Pokémon Unite que también tiene poco que salió Y sí, esos son como los juegos que más juego, que son pues MOBAs y ya Y bueno, también, perdón No, adelante, adelante Este espacio Muchas gracias Bueno, mi Twitch es TylerX0X, por si me quieren encontrar Streameo casi a diario, lo dejé inactivo un tiempo por lo de los NFTs y todo eso Pero pues bueno, avisé y ya creo que la próxima semana ya inició de nuevo, de forma regular Bueno, si podemos retomar un poco lo de los NFTs porque yo la verdad no sabía nada Hasta que ya vimos como que ahí tenías eso para que nos puedas explicar un poco eso Ok Porque entiendo que son tarjetas, creo, de decir limitada por así decirlo Sí, pero la verdad no Bueno, los NFTs como tal son no fungible token Ok Y son muy acercadas al coleccionismo y también es una forma de que, por ejemplo, si alguien compra Alguno de mis NFTs, que puede ser una imagen, una imagen con movimiento, una tarjeta exclusiva Esos se pueden revender y tú a partir de ello puedes tener una ganancia de eso y es pues completamente legal Porque el contenido que yo subo a Patreon, eso no se puede como revender por derechos de autor Ok, y en... bueno voy a tocar primero el tema de los NFTs Claro Eso es algo muy interesante que dices que solamente es una imagen, es única Ajá Y tú puedes comprarla y la puedes revender a quien tú quieras Pero solamente va a haber una copia Sí, exactamente Ok, ahora En Patreon, ¿qué podemos encontrar? Porque es interesante Porque, pues, ¿cómo descubriste la parte de que, ah, puedo meter a Patreon y por qué no a OnlyFans? O por qué no a otras plataformas Sí, sí, sí O por qué no voy a Facebook y a streamear O sea, ¿por qué elegiste Patreon y no te metes a las demás? Ok ¿Cuál es tu meta llegar? Bueno, en Patreon, porque se me... desde que entré se me hizo bastante cómodo y ya después se hizo como tendencia OnlyFans Pero como yo ya estaba como bastante establecida y cómoda en Patreon, pues decidí quedarme ahí y no hacer como otra página Porque, pues, si hacía otra página tenía que hacer contenido diferente para esa página O sea, hago como... los NFTs hago como exclusivo para ahí y también para Patreon En Patreon son sets mensuales de algún cosplay que yo haga De... pueden ser hasta 40, 50 fotos y un video Ok ¿Qué es lo más difícil de ser cosplayer? Bueno, primero es... si no tienes... digamos, si lo haces por hobby o quieres apenas entrar en ello Es una inversión, es muy costoso, es bastante, bastante costoso Y también, pues, lo que les decía de tener como el conocimiento ya acerca de... del modelaje O si te vas a autoproducir, pues, tú saber algo de video, de fotografía, de todas esas cosas Y bueno, aproximadamente para preparar un costo de cuánto tiempo tienes que planearlo más o menos Lo tengo que planear mínimo, si lo necesito sacar así como muy rápido, como un mes Ok Y ya de máximo, pues, ya puede tardarse muchísimo tiempo También tengo una pregunta que digo, no inventes Claro Tienes que tener una dieta, tienes que tener disciplina ¿Qué tienes que llevar para que, pues, siga siendo como atractiva para los demás? Y también es muy interesante cómo la gente paga para que vea tus fotos de algún cosplay Sí, sí, sí ¿Y qué sientes en el momento de que alguien está pagando para que vea tus contenidos? Sí, claro Bueno, acerca de lo... de la... pues, el físico y todo esto Pues sí, o sea, también en eso se gasta Para mantener de que la piel bonita, de que el peso, todo ese tipo de cosas Honestamente, yo nunca he sido como de cuidarme demasiado Pero sí lo estoy intentando ahora Sí lo estoy intentando Y bueno, también supongo que eso es un pro y a la vez un contra Algunas personas, normalmente en Latinoamérica, de hecho, el mayor público que me compra es del extranjero Sí También de Japón, sobre todo Y de Reino Unido, creo que es mi público más grande de donde compran mi contenido Y también tiene que ver con eso, con mi físico De que, o sea, yo soy bastante delgada y siempre he sido así Y quizá en Latinoamérica esperan ver a chicas un poco más curvilíneas y este tipo de cosas Pero pues ya también es de gustos y es de muchas cosas Y por ejemplo, ¿recuerdas la primera persona que te compró una foto que se describió por primera vez? Sí, sí, sí O sea, sí recuerdo porque dije, bueno, voy a poner mis sets a ver si alguien los compra Porque yo tampoco... A ver si pega Entonces, también, o sea, se siente muy padre, se siente bonito Porque es como que ya ves recompensado el trabajo que haces El trabajo de toda la producción, bueno, preproducción de la foto Que ya tiene que ver con maquillaje, el cosplay, la iluminación, todo Y ya en el momento de la postproducción de editar tus fotos En el primer momento yo hacía prácticamente todo sola Ahorita ya tengo fotógrafo, ya tengo videógrafo, ya tengo todo Pero sí, en el momento sí, se siente también como un alivio De que sientes que ya puedes empezar a hacerlo Y que realmente la gente va a pagar por tu trabajo Es que yo creo que la gente no valora o no ve todo el proceso que debes tener Desde cuidarte hasta sacar el cosplay, pintarte y asistir al lugar Tomarte la foto, la edición Sí, sí, sí Es muy importante Y por ejemplo, ¿cuánto te gastas aproximadamente en cada cosplay? ¿Cuál ha sido el más caro? ¿Cuál te ha costado más? Creo que de los más costosos, creo que unos 400 dólares más o menos Como 8 mil pesos mexicanos más o menos Es que para los que no sepan, ¿en Patreon se manejan dólares? Ajá Es que ya me imagino que ya estás acostumbrada a pagos en dólares Ajá, como todo es en internet, normalmente siempre te pagan en dólares También en Twitch, ¿no? Sí, en Twitch también También, sí, cuando te dan bits o algo así, para los que no sabían o Patreon Me imagino que los NFT se igual en dólares Sí, también Ya como que ya te vas como acostumbrando a 2 dólares Sí, sí, como que siempre piensas Ajá Es correcto, porque yo también hago streams Ajá Entonces ya cuando le subimos un pago Siempre es como, ya es en dólares, ¿no? Porque ya te enfocas no solamente en personas de México Porque todos creemos que tu audiencia es de México Sí, no Y no, ya me dijiste que es de Asia, de Europa, de América Ajá, sí, sí, sí ¿Y quién ha sido la persona más rara que te ha tocado? ¿Raro? Bueno, tengo de varios Uno en Twitch, que fue, es mi top donador, que me donó mil dólares así nada más Y también cien mil bits, que cien mil bits es equivalente también a mil dólares O sea, dos mil dólares en total, nada más así por existir Así llegó y toma Que nos los presente, ¿no? Pero este tipo de personas literal como que O sea, es raro que te lo tope, sí Sí, claro Pero, o sea, literalmente se dedican como a ser top donador con el Rubius o con AuronPlay Entonces como que eso es como su meta Y es gente que evidentemente tiene dinero y a veces hasta son conocidos Y pues ya, así Eso, o sea, a mí se me hizo muy raro, o sea, ahí también nos estuvo cool De ahí pude cambiar mi PC, pero sí Porque, por ejemplo, no sé si viste eso de que una vez la donaron creo que a Auron o Rubius Demasiado dinero, pero era un niño que había agarrado la tarjeta Ah, sí, sí, creo que fue a Rubius si no me equivoco, sí Pero yo también me asusté, yo también dije, ay no Es un niño No vaya, ajá, no vaya a ser así algo raro Y así, pero después ya me fijé y no, y también fue mi Patreon y así, o sea, como que sí Y hablando ahora sí, personas raras, raras Raras, raras Raras, raras, sí También, obviamente en este mundo te vas a encontrar gente que te pida como Oye, me pasas tu pack gratis o me pasas algo O te acosen Ah, sí ¿Qué es lo más feo que te ha pasado? ¿O la gente que te ha intentado hacer sus segundos? Ok, bueno, pues no sé si he tenido suerte, pero realmente no me ha tocado demasiado de ese tipo de personas Y normalmente la gente que, lo que pasa a veces es que te piden así como de Ah, pues una muestra gratis y te compro todo, no sé qué Evidentemente no te van a comprar nada O sea, eso es como lo peor, como que a veces llega gente que piensa también que como que les debes algo O que tienes que dar algo, o sea, yo luego les digo así como de Ay, pues ni que fuera así como prueba del jamón en Walmart, ¿no? Así como de que Ah, sí, te doy una muestra gratis O sea, y aparte tengo, o sea, mi Instagram, mi Twitter, donde pues hubo como a veces fragmentos de la sesión o alguna foto como para que lo puedan ver evidentemente Pero pues sí, o sea, no O sea, ese tipo de cosas, pues sí se me hace feo porque siento que es como tú decías, no valoran como todo lo que hay detrás de lo que haces Es correcto Ajá Es muy importante aclarar esto porque siempre te vas a encontrar gente así, o sea, si todavía no te va a tocar Pero, y ahorita me imagino que asistes a muchos eventos de cosplay porque también ya la estalguéamos en Instagram, obviamente Porque iba a venir aquí, has ido a varios eventos de todo esto Bueno, en el momento de mi crecimiento más grande fue durante pues toda la pandemia, entonces no había tenido como oportunidad de ir a muchos eventos Antes de eso ya me habían invitado a eventos pero era como más chiquito, eran menos y cosas así Pero ahorita sí ya tengo como algunos también para enero, en Monterrey y esas cosas, entonces ya tengo como algunos ¿Me puedes hablar un poquito más de eso? ¿Cómo te contactan o cómo hacen para que podamos, o bueno, puedan, tú asistir a ese evento Bueno, no me digas si te pagan, pero ¿cómo es el proceso de, me llaman y yo digo, acepto, pido algo adicional o sí, pero tengo que estar a ta ta ta? Sí, bueno, normalmente sí te contactan, ya sea por el correo que tú dejas para contacto O directamente por Instagram o por Facebook, sí te pueden contactar por redes sociales Pero sí tienes que ver obviamente que sea algo serio Y, o sea, yo no tengo problema ir a un evento donde no se me pague absolutamente nada Simplemente que sea algo como serio y que se te dé como, pues el espacio bien y que se te trate adecuadamente Eso es como básicamente todo lo que yo pido, inclusive yo pagaría de mi dinero a veces para ir a eventos Porque pues sí me gusta ir, pero pues sí, solamente ese como el trato, el buen trato Y que desde el inicio se diga si se va a pagar, si no se va a pagar, si cualquier cosa Y bueno, algo que se me hacía interesante es, por ejemplo, bueno, tengo una amiga, que igual tiene OnlyFans Y me dijo que le han llegado personas que sí llegan como a intentar establar una plática más personal De decirle sus problemas y todo eso, ¿te ha llegado a pasar algo así? Sí, y o sea, o sea, no quiero sonar grosera No me manden mensaje No me manden mensaje, por favor No, es que soy un, o sea, aunque puedo hablar en Twitch, aunque puedo hablar aquí normalmente Cuando ya hablo de forma personal, pues con otras personas, soy un poco introvertida Entonces cuando, como que muchas veces no sé qué decir simplemente Es como de que sí quiero hablar contigo, sí me gustaría platicar y lo que sea Pero no sé cómo hacerlo y es como de, sufro un poquito, pero pues yo lo he intentado Como intentar hablar con las personas y tener un poquito más de trato O sea, lo intento hacer normalmente, pero sí, a veces me falla mucho, la verdad O sea, sí, sí lo intento hacer y no me molesta que realmente me quieran hablar o platicar conmigo Pero sí, sí me resulta un poco difícil, la verdad Bueno, por ejemplo, ahorita en la Magic, que estás aquí en tu stand Sí, sí, sí Ah, sí, supongo que las personas intentan igual entablar alguna plática contigo Eh, ahorita no me ha pasado No, ahorita no Ahorita no, ahorita no, o sea Háblenle, por favor Porque ella es buena onda O sea Normalmente nada más te piden como de que la foto y lo que sea Igual hasta una firma, así, cosas así y ya Y por ejemplo, ¿cómo entraste a Twitch? ¿Cómo entraste a hacer game? Ah, ok, sí, sí Porque todos tienen el estereotipo, eso sí, tengan en claro, no De que es un chavo gordito que está con lentes y están bien friki, ¿no? O sea, ya no pasa eso Ya ahorita la gente, ya hay nuevas plataformas, ya hay nuevo mundo ¿Cómo tú haces para hablarle enfrente de una cámara y ser tú y decir Hola, yo soy Tyler y ta, ta, ta Y estar todo el tiempo hablando y en constante movimiento Bueno, del tema de los juegos en primeros y lo que más hago es jugar pero jugar como muy relajado No intento ser ni competitiva ni nada porque pues también me gusta esa parte de estar hablando y platicar con la gente y lo que sea Entonces, también es lo que decías, como que la gente tiene como muy estereotipado de que tienes que ser de alguna forma para ser gamer o lo que sea Pero, o sea, la mayoría de gente juega a juegos, la mayoría de gente hace cosas y lo disfruta y lo puedes disfrutar y no ser la persona más pro del mundo Pero pues pasarla bien y pasarla con tus amigos o con gente nueva Entonces, esa es como la línea que he establecido De pasarla bien, conocer a la gente, estar como con el chat, leyendo, platicando y a la vez jugando O bueno, en este mundo del gaming, al principio igual, siendo que de alguna manera como si no eres hombre, no puedes jugar bien, no sabes jugar bien algún videojuego Sí, bueno, también se tiene mucho ese estereotipo realmente, pero pues yo creo que ya cada vez menos gente la tiene Y aunque lo tengan, pues o sea, no es como que se pueda hacer mucho realmente O sea, y a veces sí la gente llega así como en mala onda de, ay, no, pues como eres mujer, de seguro no sabes jugar bien Pero a pesar de eso, como yo siempre me he mantenido como jugando con mis amigos y esas cosas Pues, pues suelo pasármela bastante bien y es un juego que me gusta muchísimo También tengo un amigo que es, que bueno, es prácticamente como mi hermano Que juega para un equipo de esports, para Estral Gaming Y también, o sea, al ser pro player también, pues... ¿Te ayuda? Sí, sí, ayuda bastante Es una carga, ¿no? Sí ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Me acargan, Dios me manco ¿Has entrado a jugar con él entonces? Sí, 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 jugué con él Ok Sí, claro Y por ejemplo, has entablado una relación ya no estable, pero sí de... es mi seguidor Es de Ecuador, es de Estados Unidos Ya hasta le hablo por Instagram, ya le hablo por Facebook, no sé ¿Te ha pasado? Sí, 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 de hecho sí tengo varios seguidores que me escriben bastante Que ya me llevo mucho con ellos y que ya los conozco Sobre todo gente del stream, como ya los conozco, pues sí ya me llevo como muy bien con ellos Es algo muy padre porque ya es como tu segunda familia, así yo lo tomo y ya hasta los conoces Ya hasta luego sabes que les gusta, ellos saben cuando estás feliz, cuando estás triste Y está muy padre, la verdad, que gente te apoye ¿Y qué sentiste cuando fue tu primera donación o cómo iniciaste? ¿Te acuerdas con cuánta media tenías o cómo estabas? Bueno, lo que pasa es que yo antes, bueno, inicié en Facebook Gaming primero Pero crecí demasiado rápido, siento yo O sea, mi media era como de 200 viewers Así como, tenía como dos semanas y yo tenía esa media Pero, perdóname por el teroporte ¿Salías con cosplay en los streams? No, 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 salía normal y metaba gente, hacía partidas en los que se pueden hacer como abiertas Sí, claro Personalizadas y tú puedes meter a la gente que sea En ese momento yo casi estaba empezando a jugar Entonces, pues hacía puras partidas personalizadas y así como muy relajado Crecí demasiado rápido y también como que me llegó demasiada responsabilidad muy rápido Entonces como que no soporté la presión y dije, no, me voy a dar tiempo de esto y ya Entonces regresé, regresé a Twitch Me sentía más cómoda ahí porque también En un inicio Facebook Gaming tenía como menos categorías No podías hacer como just chatting, no podías hacer como varias cosas Todavía no se puede Sí, creo que no se puede hacer como varias cosas así Entonces yo quería como llevármela más tranquila No tener como presión de que tengo que estar jugando todo el tiempo Y tengo que ser buena y tengo que igual leer a todo el mundo y todo Entonces me pasé a Twitch Donde había como más categorías Donde podía hacer más cosas Y pues ya de ahí me sentí como más cómoda Teniendo una media más chiquita Pero pues ya me sentía mucho mejor ¿Regresarías a Facebook? No creo ¿No crees? No creo O sea, ¿no podrías lidiar con tanta gente todavía? ¿En algún momento dónde quieres llegar? Con lo que no quiero decir es que te gusta ir paso por paso Dautándote, seguir un curso y no que pum Sí, porque igual mucha gente diría Diría, ay no, pues estaría muy padre Y no que sé qué Sí está cool Pero sí es mucha responsabilidad De que igual tienes otras cosas que hacer Pero tú ya tienes como la responsabilidad Y la gente ya te está esperando De que todos los días a tal hora Entonces es como importante eso Y si no lo cumples Igual ya es como de Ah, no hice stream, no sé qué Y como que Uy, es como Es bastante difícil como llevarlo Creo que sí podría hacerlo Pero no ahora No ahora ¿Y por ejemplo en Facebook ¿Fue la última vez que te sentiste abrumada? Como por tanta gente y todo eso ¿O te ha vuelto a pasar? Sí me ha vuelto a pasar Pero en menor cantidad Ajá, sí Sí me ha vuelto a pasar Pero también como fui de menos a más Eso también me ayudó a no sentirme tan abrumada ya en Twitch O sea, sí me ha pasado de que de repente tengo muchísimos viewers Pero igualmente sí puedo como controlarlo un poquito más Y por ejemplo, cuando ya tienes O si en algún momento llegas a tener mucha, mucha más gente Digamos en una convención, en la calle y todo eso Ajá ¿En algún momento sí te pedirías como cierto espacio? Muy probablemente sí o me desmayaría No sé, alguna de las dos No sé No me toques No, por favor Sí, es que sí O sea, sí soy un poco de Y también porque me conozco O sea Necesitas tu espacio Sí, necesito como algo de espacio Y sentirme como no tan presionada Para hacer las cosas Porque sí Sí me puedo llegar a abrumar mucho Sí Me desmayo Y por ejemplo, tú siendo Estando en Postplay ¿No te han querido ligar? ¿No te han querido decir Oye, me gustas Oye, me pasas tu número Etcétera, etcétera? Sí me pasa en Instagram De que me mandan mensajes Y así de Ay, por favor, pásame tu WhatsApp Hay que salir un día Y yo así como de Ah, señor, no lo conozco Señor, regrese con su esposa, por favor ¿Qué se necesita para que puedan entrar a tu corazón y ligarte? Bueno, primero que nada Supongo que Pues primero que me lleve bien con la persona Porque te digo O sea, si llegan como de lleno a querer ligar Es como de No, por favor Hola, me gustas Hola, me gustas Es como de Ay, no, por favor, ayuda Sí, claro Bueno, ya en cuanto a cuestiones personales No sé si has tenido como Cintas alguna vez Pero en el momento en el que puedes ¿Cómo introduces el tema de que eres cosplayer? Porque puede que algunos hombres Incluso con el Patreon Puede que algún hombre no se sienta cómodo Se sienta tal vez Insuficiente, abrumado Todo eso No sé si te ha pasado alguna vez Pues Como tal, no lo sé O sea, no sé si les ha pasado ese tipo de cosas O sea, pero yo entiendo que sí Sí podría ocurrir Sin embargo, como que Yo siempre he hablado al respecto Y cuando conozco a una persona Siempre es así como de Ah, sí, ¿qué te dedicas? Y pues he sido modelos Y cosplayer, hago tal, tal, tal Y normalmente la gente No es algo que le llegue a incomodar No sé si es porque cada vez Está más normalizado Hay un montón de chicas Que hacen este tipo de cosas Entonces Sí, no Hasta la fecha no es algo Que me ha afectado Y realmente yo no saldría Con una persona que me diga Ah, no, pues No puedes hacer patrio No puedes No sé qué O sea, no ¿Y saldrías con un fan Alguna vez? Puede que sí Pero si lo conocieras en persona ¿O sí se podría lograr Incluso que te hablara en Instagram Primero? Sí podría Sí podría porque yo Sí suelo como Intentar contestar mensajes Y así como relacionarme Con la gente Entonces sí Sí podría ¿Alguna vez? Bueno, ¿les has dicho Alguna vez de qué estado eres? ¿O no lo dices eso? No lo suelo decir Pero pues la gente ya sabe O sea Lo intuye La gente ya Ajá, sí ya ¿Nos puedes decir De qué estado eres? Bueno, actualmente vivo en Toluca Y soy de Jalisco De Jalisco Ok Ya saben la gente A decir De Toluca Que queda Aplíquense No, pero Es que es muy interesante Cómo Podría Llegas a tanta gente Que Ha pasado Me ha pasado a mí Una anécdota muy rápida Desde que hay gente Que quiere ir a visitarte O sea Quiere ir a verte No sé si te ha pasado Bueno Ahora no O sea Sí me ha llegado a pasar De que me dicen Ah De que te invito A tal lugar Así como De vacaciones O lo que sea Pero No O sea Nunca he aceptado Ni nada así Porque también es como Por seguridad Y esas cosas O sea Todo lo hago así Por seguridad ¿Nunca te ha tocado De que te donen Por Paypal O algo así? Te voy a dar dinero Porque me caíste muy bien ¿No? Sí, sí, sí ¿Y qué sientes En ese momento? Porque a mí me ha pasado Y es pues Miedo Sí, está miedo Porque me imagino Que lo tienes ahí También en tu Paypal O algo así O te preguntan ¿Y dónde te puedo donar? Porque es el medio En donde Como lo ven De otros lugares Pero en otros lugares Pues es el medio En donde te llevo Porque no tengo Mi banco azteca ¿No? O algo Sí ¿Dónde te puedo depositar? Sí No tengo octo En mi ciudad ¿No? Ajá Sí ¿Con qué sientes? ¿O en qué lo inviertes? Todo lo que ganas ¿En qué lo inviertes también? Lo suelo invertir Casi todo En producción En cosplay En ahorita tengo pensado En comprar una cámara nueva En cosas así O sea Todo, todo Literal Se va casi todo A mi inversión De estar haciendo cosas Así ¿Cómo es el mundo De las cosplayers? O sea Tú con otra cosplayer Te ha tocado Una La verdad Una que Digo Ay Es bien payasa conmigo Yo soy bien buena onda Le llego ¿Cómo estás? Bueno Supongo que entre ustedes Sí se ayudan Bueno Supongo Puede ser o no O tal vez echen tierra encima No lo sé Bueno No me ha pasado todavía No me ha pasado Tener como Como algún Como sentirme como mal Con alguna cosplayer Así como de que No me lleve bien con ella Al revés Casi todas las que conozco Me llevo bastante bien con ellas Y sí es como dices O sea Así nos apoyamos Inclusive poner como De subir una foto Y de Ah está muy bonito tu cosplay Y la subes a una historia O cualquier cosa O sea Me encanta Sí Hasta ahora sí I love you Sí Qué guapa amiga tú más Sí 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 No Pero sí O sea Diría que la mayoría Pues no No se llevan mal Ni nada así O sea Asumo que sí habrá Gente que pues no se lleve Entre ellas Porque pues no te va a caer Viento del mundo Sí Pero pues realmente Hasta ahora He tenido como un ambiente Bastante Bastante bueno Con otras cosplayers También quería saber ¿Tienes un stand Bueno te voy a caer Bueno te vi en un stand Ajá La gente paga por comprar tu post Bueno Hay gente que te ha reconocido aquí Sí ¿Qué sientes? Y te han comprado Un póster Vi que eran póster Sí 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 Bueno traigo Posters Y stickers Ajá Sí Esos son de un amigo Que es fotógrafo Y que es ilustrador Y que yo le compré Como los stickers El lote Ajá De los stickers Para yo venderlos Porque sí O sea Pues tiene como mucho talento Y hace cosas muy cool Y también le pedí Como que me hiciera Unos stickers para mí Y todo eso Pero bueno También lo de los posters Eso ya lo hice Como un poquito De a rápido O la verdad Pero sí quería hacer Como otro tipo de merch Pero bueno Ya será ahí Para la próxima convención Y de que se me han reconocido Y todo eso Sí O sea Sobre todo ayer Llegaron varias personas Que me dicen Ah te sigo mucho en Instagram Este Y esas cosas Y de ah Me encantan tus fotos No sé qué Y se siente muy bonito Porque sí O sea Sí Es muy padre Que gente venga Así como a verte Y esas cosas Y apoye Yo siento que es más que nada Que apoye tu contenido Y apoye todo el trabajo Que hagan Porque vuelvo a repetirles La producción Y la postproducción Es lo Bueno Creo que la postproducción Es lo más pesado ¿No? Sí 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 Por supuesto ¿Tienes alguna merch Que quieras sacar? Bueno Tengo pensado En hacer Fotocards Y tarjetas Como de Pokémon Pero pues Mías Por así decirlo Eso es lo que Se viene ya Próximamente Ok Bueno Ahora En cuanto a una cuestión De nuevo personal Ya que aquí pues Nos dedican A ser En cuanto a tu familia Y todo eso ¿Has estado apoyado? Sí Por supuesto Mis padres Desde que estoy muy chiquita Les digo que Tuve como un periodo Donde era muy otaku Cuando estaba Como en la secundaria Ok O sea Pero muy muy otaku Muy interesante Muy muy otaku En la secundaria Y empecé a hacer cosplay Y entonces Desde entonces Mis padres Me empezaron a llevar A convenciones A que yo fuera así A hacer cosas Después cuando Empecé a interesarme Por el modelaje También Ellos estuvieron Pues de acuerdo Y siempre me apoyaron Solamente Siempre como Con la Como Condición De que estuviera Como bien cuidada De que todo lo que hiciera Con fotógrafos Con fotógrafas De las convenciones Y que fuera de confianza Y que estuviera segura Eso es solamente Como lo que a ellos Les preocupa Que yo esté como segura En todo momento Y por ejemplo Cuando eras más chica En estas convenciones Te llegó como una tipo De epifanía De decir Yo quiero hacer eso ¿Habías visto Algún otro cosplayer? Sí Sí, sí, sí Había una cosplayer Que creo que sigue Haciendo cosplay Bueno dos en específico Una que se llama Kipi Que es este Es japonesa Y que La amaba muchísimo En ese entonces Y otra que De hecho es del Estado de México Es el que se llama Puchis Love Creo Qué buen nombre Sí, sí, sí Y este Y desde que la vi Todo en convenciones Dije Yo quiero ser como ella No sé qué Las chavas Son igual un poco Pues así Es mala onda Tú sabes Alguna te ha tirado hate Alguna ha dicho Ah, estás fea O ay ¿Sabes? ¿Qué estás haciendo ahí Niño otaku? Pues Sí me ha pasado Pero les digo O sea No sé si he sido afortunada Realmente no he recibido Como demasiado hate Quizá Ah bueno No mencioné También Hice un tiempo Mucho TikTok Y también crecí muy rápido Entonces también Por eso Te puede llegar gente Que te diga así Como de que Ay no ¿Qué estás haciendo? No sé Mi novio te sigue Mi novio te sigue Por favor No Eso nunca me ha pasado No que yo sepa Ah bueno Una vez sí me tocó Alguno que Tenía una novia Pero bueno Un seguidor Que me seguía muchísimo Y que siempre me estaba comentando Y todo eso Y después tuve una novia Y también su novia También se pasó a comentarme A decirme cosas bonitas Ah bueno Eso es tapado ¿Qué es ser un otaku En general? Bueno En general Bueno En sí es ser muy fan de algo De lo que sea Como tal de la traducción Pero en ese momento Pues yo era muy fan De anime Iba Iba a convenciones Compraba mangas Hacía todo ese tipo de cosas Que son como Lo que tenemos Como más relacionado A ser otaku Pues de este lado del mundo Y sí O sea Fui muy otaku De ver animes De leer manga Y ese tipo de cosas ¿Ahorita ya no te consideras otaku? No No ahorita no O sea Lo sigo consumiendo Sigo consumiendo anime Y ese tipo de cosas Pero no Ya no Pero ya soy empresaria Sí ya Ya soy empresaria Porque por ejemplo Ayer le preguntamos a la gente Estábamos andando Le preguntando a la gente Que es el otaku Si el otaku Y todo eso Mucha gente nos decía Que sí antes Pero que ahorita ya no O sea que Lo pasaron como A dejar de reconocer En algún momento Pero que sí le sigue gustando Al final Sí Sí Puede ser que sigan siendo O que yo también siga siendo Y que no No lo reconozcan No se pone en el currículo Sí ¿Andarías con algún otaku? O sea es que Es que de otakus a otakus Que hay como otakus chidos Y otakus ya Que es díjole brother Y me imagino Que no es tu tipo Un brother Que sea ya otaku 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 Sí creo que no ¿Ah no? Pero sí andarías Con alguien que le guste No Sí O sea Sí O sea creo que Si eres súper fan Y así no pasa nada Mientras seas como Una persona normal Así Que trabajes Y tengas una empresa Y me mantengas Sí También Por favor Pero por ejemplo En cuestiones De Ya otra vez personales ¿Qué otras cosas te gustan? Además del cosplay Además del anime Además de todo esto ¿Qué otra cosa te gusta hacer? Cuando no estás en En este mundo En este mundo ¿Qué te gusta hacer aparte de esto? O ya es tu vida Va a sonar muy mal esto Ay bueno No Este También Es que Es el estereotipo Pero pues ni modo O sea También me gusta mucho El K-pop Y ahorita Como que ha sido Mi 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 obsesión del momento Como estar así Como muy metida En ese tipo de cosas ¿Tu artista favorito? Ahorita Stray Kids ¿Stray Kids? Stray Kids K-pop es reciente De cierta manera Pero sí Bueno Es que yo O sea Yo sí escuchaba K-pop Me acuerdo que desde hace Un montón de tiempo O sea Desde hace como 10 años Pero literalmente Nadie lo conocía O sea Yo sí soy de Es que antes nadie conocía eso Pero sí Soy la primera Soy la primera Antes pateaban a la gente Por escuchar K-pop Bueno No sé No sé Pero sí O sea Ya tiene tiempo Pero me empezó a llamar Más la atención también Porque me gusta la onda De Pues de producir Y de hacer cosas así Entonces Como me llamaban mucho La atención los videos Y ese tipo de cosas Pues ya me empecé A meter un poquito más ¿En algún momento Te gustaría hacer otra cosa? Aparte de esto No Ahorita no tengo pensado Nada Ahorita va para largo Es lo que le iba a preguntar Si te ves A largo plazo Mediano A seguir haciendo esto Porque está muy interesante Es muy bonito Y más que ahorita Ya podemos asistir a eventos así Que tú dijiste Que tienes uno En Monterrey ¿Cuáles a los que Más te Bueno ¿A qué otros eventos Más te han invitado? Ahorita que voy ahí Ajá Bueno El de Monterrey Es la A-Con Que es una convención Como de hentai Y de cosas Más Más 18 Ok Ok Literalmente También quería preguntarte eso Porque yo al inicio No sabía que era Anime Ni siquiera sabía que era hentai Ni siquiera sabía nada Ahorita ya me Lo sé por mi editor Toda la información Que tenemos en cuanto a esto Es de El editor Porque él le gusta todo Y de hecho ayer Que estábamos entrevistando A varias personas Que estaba Él reconocía a todos Ajá A todos los cosplays Que al inicio La reconocía a todos Sí ¿Alguna recomendación Para esas personas Que quieran hacer cosplays? Porque también La gente no lo hace por miedo Yo lo he visto Por las miradas ¿Cómo has lidiado Con las miradas también? De que Me imagino que es muy común Que todo el tiempo Te estén viendo Te estén Bueno, sí En convenciones Sí es muy común Que te vean Que te pidan fotos Ese tipo de cosas Pero, o sea Si te acostumbras Después supongo A que sí A que te estén viendo muchísimo Pero puede que no te vean Ni siquiera de una forma Como mala Simplemente que ¿Qué les llama la atención? Y ese tipo de cosas Es algo poco común Ajá Bueno, los cosplayers Siempre llaman la atención Muchísimo en las convenciones Aunque la gente ya sabe Que va a haber cosplayers Siempre llaman muchísimo la atención Entonces sí O sea Pues relajarse un poco Con respecto a Cómo te vea la gente Pues relajarse un poco Y pensar más En que tú lo haces Para divertirte O porque te gusta O por lo que sea O sea Sí tienes que pensar Como más en ti Más que en lo que piensen Las demás personas de ti ¿De todo esto ¿Cuál fue O es tu anime favorito? Ok Va a ser muy Muy de básico Pero pues ni modo No está bien Pues si es tu favorito No va a ser uno Bien mamador Y luego Que nadie lo conoce Muy underground Ajá Sí Quizá nadie va a conocer Este anime Pero pues Death Note Ok Hasta nadie lo conoce Nadie lo conoce No tengo una libreta Sí Fue como De lo que me metió más Al anime Sí ¿Fue el primero que tuviste? No No fue el primero que vi Pero sí fue el que Como que me llamó más la atención Y que decidí como Meterme un poquito más Y todo eso Ah bueno También Otro de mis animes favoritos Es Monster Casi nadie lo conoce Pero sí Como que es muy buen anime Sí ¿Alguna vez has hecho Como algunas colaboraciones O te has dicho Alguien que va a cosplay Vamos a tomar las fotos Y igual a subirlas a Patreon O algo así O ¿Ha surgido alguna idea Algo así como empresarial O O algo padre? Sí Sí bueno Eh De cosplay Creo que solo ha hecho una Que fue con una Chica de Monterrey Que se llama Shiro Blossoms También la pueden buscar Ok Este Y también es cosplayer Hicimos una vez una sesión Pero pues ya también Tiene algo de tiempo También te digo Hace algunos años Todavía no tenía como Muchos seguidores Ni nada así Pero sí Fue como con la primera Que hice Bueno de la única Hasta ahora ¿Algunas colaboraciones Que tengas previstas En un futuro? Sí tengo Sí tengo algunas Pero Ahorita no voy a decir nada Ahorita Es sorpresa Es sorpresa Es sorpresa Sí 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 Y por ejemplo Ahorita que estás Estamos en la expo Ajá ¿Cómo te llevaste Con las dos Otras dos chavas invitadas? Sí bueno Ya las como que Ya las había visto Pero solamente Como si Instagram Y así ¿no? Sí 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 Las topaba Las topaba Entonces sí O sea me dio gusto Verlas y que Y pues sus cosplays Y todo así Súper bonitas Y súper amables siempre Sí Me imagino que te gusta Bailar K-pop O algo así Pues no lo hago No Pero sí me gustaría ¿Sí te gustaría En algún momento? Sí sí me gustaría ¿Alguna vez te han pedido Algo raro En stream? En stream O te voy a dar 2000 beats Y me baila Y me haces un pam pam O algo así No Eso no Creo que no es Un nuevo pasado Pero sí Sí me han pedido Cosas raras De hecho Alguna vez lo puse Como de recompensa En Twitch Pero lo quité Porque soy muy mala En plan de que Querían que los insultara O cosas así O sea ¿Que los insultara? Sí O sea Literalmente Te veían que los insultaras Sí Wow Sí, eso era como De lo más común Creo O alguna vez me dijeron De que se les podía hacer Un sing No sé si saben ¿Qué es? Ah, sí sí Sí, pero en la nuca ¿No? Así ¿Cómo me lo voy a escribir? En los codos Ajá No tiene sentido En la nuca Sí, pero no pude hacerlo Evidentemente No puedo Eso ha sido de lo más raro Que te han pedido Y por ejemplo En tu Patreon Tienes varias categorías Ajá Que vimos hace rato ¿Alguien te ha pagado La última? Ah, no sé Sí, me la han pagado ¿La última se te han pagado? ¿Cuántas veces? Varias veces No sé cuántas Pero sí Las podrías decir Porque dice Pregúntame Si no decía Pregúntame Decía No se puede decir En el podcast En este momento Pero En ese caso Ya tienes contacto directo O sea, ya literalmente Puedes hablar Sí, ya me pueden hablar Directamente Y pues ya Lo que hago es Pues custom Es que ellos Pues me digan Quiero tal cosplay Quiero tal video Y pues ahí pueden ser Como todo lo específico Que quieran Con lo que me pidan Evidentemente Yo es algo Que tengo que aceptar Y si no lo acepto Lo puedo rechazar Y regreso el dinero Y ya Y por ejemplo Hasta el momento Todas las personas Que han pagado Este han sido amables Y han pedido cosas Pues La mayoría de la gente Que sí lo paga Que sí paga Por el contenido Es bastante amable Y pues te trata Como cualquier servicio Que adquirirías Así que te dice Ah, sí, toma esto Y ya se lo das Se lo entregas Ah, muchas gracias Me gustó mucho Esto me va muy cool No sé qué Y ya Ok ¿Te cambiarías a OnlyFans? No creo ¿No? ¿De qué vas a quedar ya? Es que O sea, les voy a contar Yo intenté Hacerme cuenta De OnlyFans Y me rechazaron La verificación Un montón de veces Entonces O sea, yo entiendo Bueno, para quien no sepa ¿Cuál es el proceso? Si queremos saber Y la de Patreon también A ver si puede ser Pues tienes que hacer Como Te piden foto Con tu credencial Con una credencial Que te identifique Y que también Tenga como tu edad Para que te puedan pagar Ok Entonces Normalmente son como Para hacer como el proceso Te piden como Algunas fotos Como de tu cara Este tipo de cosas Para que ven que eres tú Y no seas otra persona Que está vendiendo imágenes Sí, exactamente O sea, yo entiendo Que tienen que ser como Riguroso Y ese tipo de cosas Pero sí, o sea No sé Qué pasaba contigo Que literalmente No sé si ya no me parezco Mis credenciales No sé, no sé Pero literalmente Nunca pasó Y fue como que me rendí Y yo dije No, ya no quiero nada Creo que en la INE Todos salimos mal Sí, también Bueno, yo no sentí Que haya salido mal Pero, o sea En ese momento Tenía el cabello súper corto Ahorita lo tengo Bastante largo y oscuro Y en ese momento Lo tenía corto Y de colorado O sea, blanco Entonces sí es como de O sea, sí lo entiendo Pero, o sea, literal Lo intenté de todas las formas posibles Y no Lo analizaron Y dije Creo que no es Ok Sí Veo que usas pupilentes Y también Te pintas Te pones pestañas ¿Cuánto te tardas En hacer todo esto? Sí me tardo O sea Sí me tardo Quisiera no tardarme Pero sí me tardo Me tardo aproximadamente Una hora y media Más y media Nada más en la cara Sí O sea, pero ¿Cuál es el proceso? O sea, te levantas Hoy tengo la expo Bueno, ¿cuál fue tu día de hoy? O sea, ¿qué hiciste Desde el día que te levantaste? Te levantas Te bañas Pues yo del rostro Hago como todo el proceso De skin care Que es así de que Me pongo suero Y así como un montón de cosas De toda la vida Porque ya estoy anciana Y ya no quiero que No quiero que me salgan arrugas Entonces ya estoy intentando Como cuidarme un poquito más la piel Y ya después empieza Como lo del maquillaje ¿No? De que base, corrector Y después ya los ojos Y tal Pero sí Sí es tardado O sea, creo que me podría tardar menos Pero no sé si yo lo hago Como con mucha calma Perfección Así estoy como Sí Ay, no me quedó una pestaña Hola Voy a empezar otra vez Sí, sí, sí Quito todo Lo plogito Sí, sí, sí ¿Y cuál es el maquillaje más elaborado Que has hecho? Elaborado Diría que para un personaje Que se llama Shuten Duffy No hago maquillajes Muy, muy elaborados Porque la verdad Es que no tengo idea Como de De tanto O sea, sí sé maquillar Pero no tan bien Y sí, bueno Para ese, por ejemplo Me tengo que quitar Como la mitad de la ceja O sea, no Podría no hacerlo Pero igual sí lo hago O sea Me quito como la mitad de la ceja Y para poderla como pintar bien A como la tiene el personaje Hacer todo ese tipo de cosas Sí lo hago Bueno Ahora Tenemos igual O algo que me gusta mucho Preguntarle a los invitados Es ¿Nos podés platicar un poco De tus tatuajes? Porque veo que tienes uno aquí Sí No sé si tengas más Sí, tengo en el brazo Ok Bueno, tengo yo un conejo Ok Y bueno ¿Eso es por qué te lo hiciste? Bueno, mis tatuajes Son meramente estéticos Realmente no tienen Como un significado Real Más que soy dark Sí ya O sea Porque O sea, tengo O sea, es un conejito Pero es malo, ¿no? O sea Es malo Es mala onda Y ya Pero, o sea Tienen el significado De que soy mala onda Creo y ya O sea, pero sí O sea, el primero que me hice Fue el de la pierna Y les dije a mis papás Como de Ah, sí, me voy a hacer un tatuaje Y fue como de que No, no, no No, no, no Yo era mayor de edad Pero fue como de Bueno, ya qué Pero pues ellos no se imaginaban El tamaño O sea, igual no lo ven Pero está desde mi cadera Hasta mi rodilla Un poquito abajo de la rodilla Entonces, sí fue como de Pensé que te ibas a hacer Un tatuaje así Pero llegué con Tremendo tatuaje enorme Y fue como de Ay, no, qué te hiciste Pero pues ya Ya no se puede hacer nada Sí, no, pues ya Ya no puede hacer nada También otra duda Que tengo Pues obviamente Tenemos familiares Que son de otra De otra Generación Generación ¿No te ha pasado Algo así de que Ah, pues mi abuelita Sabe que hago esto Ah, pues mi abuelita O mis tías O no sé Ajá Bueno No suelo Convivir demasiado Con mi familia Así como de que sepan Pero Pero sí O sea, por ejemplo Mi abuela Sí vivo un poquito más con ella Ajá Y desde que estaba más chiquita Me empecé a pintar el cabello De colores Y a hacer cosas así Entonces primero Sí era como de que Ay, no Ya que se hizo Esta niña así Ya que sigue Nadar con vagabundo Sí, más o menos Y este Pero poco a poco Se fueron como Acostumbrando Porque pues igual Vas de menos a más No es como que llegues Y ya Ya tienes toda perforada La cara No, pues no Pero sí Sí, es como un proceso La verdad Sí, sí, sí Es algo como Largo Más sí Son muy mayores Y ese tipo de cosas Pero al final pues Pues son tu familia Y pues En mi caso Sí me han apoyado Y no han tenido Como un problema con ello ¿Y en un futuro Te gustaría decirte Más tatuajes O perforaciones O alguna otra Diferencia estética? Sí, sí, sí Bueno De tatuajes Sí tengo pensado Como hacerme todo El brazo derecho La manga completa Ajá Todo el brazo derecho Y bueno Nada más eso En tatuajes De perforaciones Ahorita ya no me llaman Casi la atención Aunque sí me haría Pero quién sabe Y alguna otra cosa Sí quería hacerme como Pues arreglos En el rostro Así de Ponerme ácido hialurónico O cosas así Que son como Básicamente rellenos O cosas así Pero ya después O sea ¿Te piensas tunear? Sí, sí me quiero tunear Bien Está padre Y es válido ¿No? Sí Porque pues creo que Obviamente Más se suscribieron A patria ¿No? Es que es como Una impresión A largo plazo Exacto Como es Pues básicamente De lo que vivo De mi imagen De mi persona Pues sí Sí, claro Sí es algo como importante Y por eso empecé a hacer Como todos Los cuidados Y los cambios Y todo eso Es algo muy importante Que mencionemos Que no tiene nada de malo Hacer este mundo Estar en este mundo De vender imágenes Vender videos Vender todo Porque pues obviamente Hay mercado para todo ¿No? Sí, sí, sí ¿Y qué quiere decirle A esas personas Que piensan que es malo O piensan de Ay, no tiene un trabajo Bien, no es contador No es abogado Tal, tal, tal ¿Qué sientes? Sí, ¿por qué no es Godín? ¿Por qué gana más que yo? A mí me pasa mucho De que me dicen Streamar no es un trabajo Sí, sí, sí O hacer videos No es un trabajo Y dices Brother Es igual Tienes que tener un proceso Tienes que ser disciplinado Tienes que ser constante Porque tú ya nos habías dicho Que hay gente Que te anda esperando A tal hora Y te dice Oye, ¿por qué no este stream, no? Sí, sí En el disco Siempre andan molestos Sí, sí, sí O sea, es que En el mundo del entretenimiento Creo que es algo O sea, no tienes que ser Como Picasso Para estar en el mundo Del entretenimiento O para hacer algo Que se pueda considerar arte O fotografías O cosas así Pero a lo que me refiero Con esto Es que sí es un trabajo Es algo que es muy exigente Porque hay mucha competencia Hay siempre gente Que lo va a hacer Mil veces mejor que tú Que quizá va a streamear Una hora más que tú O que va a ser más constante que tú Entonces es un mundo Muy, muy, muy competitivo Y creo que También hay algo Que pasa a veces Con este tipo de personas Que son como muy conservadoras Al respecto del trabajo Y esas cosas Sí Que también piensan Que la gente Como que se vende O sea, por ejemplo Hablando de las chicas O chicos que hacen fotos O cosas así No, es que te estás vendiendo No sé qué Lo que vendes son fotografías Son videos No vendes a tu persona No te deshumaniza El hacer ese tipo de cosas Porque sigue siendo un ser humano Que hace un trabajo Y que Aunque Es lo que dices Aunque la gente no lo vea Conlleva un proceso muy largo Y no solamente Lo de la producción Sino también El de Como dices Contestar mensajes Estar al pendiente Publicar fotos Es algo Muy 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 exigente Y aunque no se vean Pues lo es Y pues Si piensan que es fácil Pues háganlo Y ahí nos vemos Y como últimas Dos preguntas Sería La primera es Si pudieras regresar en el tiempo Y hablaras contigo De hace 10 años ¿Qué te dirías? ¿Qué consejo te darías? Y si quieres Primero me respondes Ok Ok No trabajes tanto Ok En general En general Porque Desde chiquita Me planteaba hacer muchas cosas Y Siempre viví como Con el concepto de Ah, no Pues sí, estás bonita Te va a ir bien No pasa nada Y es Y siempre como que Trataba de Demostrar lo contrario De hacerlo De hacerlo Y no hay necesidad de hacerlo No tienes que demostrarle Nadie a nadie Tú Te lo tienes que demostrar A ti mismo y ya Eso es a lo que me refiero Y que Pude haber hecho Muchas más cosas Y quizá disfrutar más Mi adolescencia Pero no estaba ahí Metidísima En hacer cosas Y ya Y la última es ¿Algún consejo para chicas Y chicos que se quieran Medicar a esto? Empezar en el cosplay Que tal vez no saben Cómo empezar O cómo se hace Sí Bueno, en principal Pues que estudien Que estudien mucho foto Que estudien iluminación Que vean otras modelos Que vean otras fotos Que se nutran de ese tipo de cosas Para ellos poder empezar Y con respecto Como al mental Es como Tú Mantén la calma Que no dejes Que te afecten las cosas Que se dice muy fácil Pero realmente no lo es Y Pues nada Se puede Todo se puede Ok ¿Algo que quieras? Antes Pues nada O sea Me dio gusto Que pudieras sentirte cómoda Que te hayas pasado padre Porque Te habíamos contactado Pero dije No importa Vamos a intentar otra vez ¿No? Sí Pero ya estamos en Patreon Próximamente Nah Van a decir Ah, eso yo lo conozco No Y pues ¿En dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales Para que la gente te siga Y pueda consumir este Gran contenido Que Vas a sacar Bueno Estoy como En todos lados Como TylerX.x O TylerX0x Básicamente Así me encuentran Twitter Instagram En todos lados ¿Algo que quieras agregar ya Para irnos? Pues nada Me la pasé muy bien Y pues Ustedes Si les interesa este mundo Pues conózcanlo No se van a arrepentir Está muy curioso Ok Gracias Perfecto Pues muchas gracias Tyler Y ya saben Este fue su podcast Del día de hoy Espero les haya gustado Cambiamos de escenario Un poquito La neta Está muy padre Hay mucha Pero mucha gente Si viste ¿No has visto la fila? Sí Me dijeron que estaba hasta afuera Llega hasta afuera Está impresionante Y para pasar Imagínate Bueno tú Que ya La que ya se sabe todo Pues ya pasa Pero la gente Que viene a verte O ver todo Todo este mundo Sí se llena Y creo que Para las próximas ocasiones Estaría bueno Que volvieras Y muchas muchas gracias En verdad Por atendernos Este bonito podcast Y espero te haber Pasado el día Sí Muchísimas gracias Suscríbanse Denle like Ya saben todo eso Y pues nada Les mando un abrazo Con agarrón consensuado Siempre Ay nosotros Bye Cuídense Bye 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 Bye